Desde niña, siempre oí hablar de las serpientes como nuestras enemigas potenciales, y por esto, la acción inmediata de muchos es asesinarlas. Si bien es cierto que algunas especies son venenosas, esto no justifica el hecho de acabar con su vida. Peor aún, cuando debido a la ignorancia del ser humano, se atenta contra especies que ni siquiera son una amenaza para el hombre. Por esta razón, hoy te traigo 15 datos curiosos sobre las boas constrictor. Número 1. La boa constrictor es una especie de serpiente que puede llegar a alcanzar longitudes entre los 1.90 a 3.96 metros. Sin embargo, hay especies que superan los 4 metros de largo. Aún así, no logran ser más grandes que las anacondas. Número 2. Esta serpiente tiene una piel que puede cambiar de tono según la zona en donde se encuentre. Generalmente, el color de su piel suele ser en tonos tierra, especialmente color marrón, pero también puede ser de colores verde, amarillo o rojo. Número 3. La boa posee una mandíbula que se estira cada vez que ataca a su presa. Sus dientes tienen una característica especial, la cual les permite prensar a la víctima, ya que sus colmillos son aglifos y pueden atravesar diferentes superficies. Aunque la boa no tiene veneno, su mordida sí puede generarte infecciones y, lógicamente, mucho dolor. Número 4. Las boas constrictor, aunque son grandes e imponentes, no son una amenaza para el ser humano. Estas serpientes suelen ser muy pacíficas y, además, no son venenosas. No obstante, si encuentras una boa en tu camino, no es aconsejable que trates de tocarla, pues como todo animal, puede reaccionar de manera agresiva al sentirse intimidada. Número 5. Este tipo de serpiente posee un órgano olfativo auxiliar llamado órgano de Jacobson, el cual se ubica en el hueso bomber, entre la nariz y la boca. Número 6. Esto le permite analizar a través de la lengua las partículas del ambiente y así poder detectar fácilmente a sus presas. Número 6. Las boas jóvenes suelen vivir en los árboles, en donde se camuflan y toman el sol. Aunque son excelentes nadadoras, prefieren los medios terrestres, pues se deslizan de manera muy rápida cuando quieren huir o atrapar una presa. También acostumbran a ocupar madrigueras de algunos mamíferos. Número 7. Aunque esta especie de serpiente es de hábitos nocturnos gracias a su excelente visión, en algunas ocasiones se le puede observar durante el día tomando el sol, ya que necesita termorregularse debido a su sangre fría. Número 8. Durante una investigación llevada a cabo por científicos, se pudo determinar que cuando la boa estrangula a su presa, su fuerte musculatura corta la circulación sanguínea de su víctima, razón por la cual se impide el flujo de oxígeno a los órganos vitales. Esto a su vez destruye los tejidos del cerebro, corazón e hígado. Número 9. La boa constrictor hembra es de mayor tamaño que el macho. Sin embargo, los machos se caracterizan por tener una cola más larga. Esto debido a que en esa parte se encuentran los hemipenes, los cuales están dentro del cuerpo y se asoman antes de la reproducción. Los machos suelen aparearse con varias hembras y las hembras se ocupan de atraerlos por medio de foromonas que expulsan por su cloaca. Número 10. Durante la etapa de gestación, la hembra incuba los huevos dentro de su aparato reproductor por un periodo de 5 a 8 meses. Después de finalizado este lapso, nacen las crías, las cuales pueden llegar a ser 25 o 60 boas, midiendo una longitud aproximada de 40 centímetros. Número 11. Las crías de boa no cuentan con el apoyo de la madre. Una vez llegan al mundo, éstas deberán defenderse por sí solas de los depredadores y buscar su propia comida. La etapa de alimentación comienza dos semanas después de nacidas. Número 12. Los depredadores más frecuentes de las boas son las águilas y los halcones. Sin embargo, estos depredadores solo se consideran peligrosos para ellas cuando las boas son jóvenes, ya que por su tamaño son más vulnerables e inexpertas. Número 13. Las boas son serpientes solitarias que solo se reúnen en etapa de apareamiento, pues no suelen vivir en manadas. Adquieren su madurez sexual a los 2 o 3 años y son bobovivíparas, es decir, incuban los huevos en el interior de su cuerpo. Número 14. Este tipo de serpiente puede llegar a vivir entre 20 y 30 años y es considerada una de las mejores controladoras de plagas. Y finalmente, número 15. Aunque no es muy común, cuando la boa se siente amenazada puede emitir un sonido muy fuerte, el cual puede ser escuchado a unos 30 metros de distancia. Espero que este video te haya sido de gran utilidad. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir. Hasta la próxima.